Hola, soy Alejandra. Yo soy Creu. Somos las mamás de Guillem y Lara. Mi parito fue súper bonito porque estaba todo el equipo del IMED conmigo y me explicaron cómo iba a ir el proceso, me explicaron paso a paso. El paritorio era un gran equipo médico y que nos impresionó porque era mucha gente, pero nos dijeron estamos para vosotras y para los bebés, entonces, pues, súper tranquilas. Fueron muy rápidos, llamaron a mi pareja enseguida, vino para estar conmigo, para cogerme de la mano mientras estaban haciéndome la cesárea y nacieron súper, súper rápido. Vi a la niña y enseguida vi al niño y el equipo fenomenal. Estuvimos súper contentas con el equipo porque además nos explicaron paso a paso lo que iban a hacer conmigo, con nuestros bebés, también los pediatras que habían ahí. Mi hermana ya había tenido aquí a sus dos hijos, entonces estábamos muy tranquilas, sabíamos que estábamos en buenas manos. Y luego, pues, las instalaciones, el equipo, todo en general, la verdad es que súper bien. Ya lo conocíamos, por suerte, por mi hermana y que había estado aquí súper a gusto. Todas las pruebas médicas que se hicieron a los bebés, se las hicieron en la habitación, delante de nosotras, no tuvieron que llevárselos en ningún momento y en los momentos de crisis que tuvimos, de que se ahogaban los nenes, nos dejaban estar nosotras presentes en la maniobra para volverlos a hacer respirar. Y fueron todas súper rápidas y muy amables. Con Natalia, la verdad es que súper contentas porque, aparte de que nos trató con muchísimo cariño, parecía como si fuera el primer parto. Pude entrar con el móvil y entonces tenemos el recuerdo de Natalia, la ginecóloga, cogiendo a nuestros bebés. La primera foto. La primera foto de nada más nacer.